Unos ganeos al máximo, con compaguetes, y el río a la mañana. Y el tercer novillo de punta, y a punto de paixano, y en el presumido levanta. Vámonos cascaco desde Cajuma, lo mide, lo casa, gallote, lo manote, piacero. Aquí se viene el cascaco desde Cajuma, paipo. ¡Que fuerte amigo! ¡Ay que caipita, ayúda, ayúda, ayúda! ¡Ayúda, ayúda, ayúda! ¡Ve te llamamos, vete, ayúda, hombre! ¡Vuera corazón! Rancho y Cajó viene imparable. ¡Gracias!